Presidenta, ¿podría ser posible que la Secretaría lea el artículo 95, fracción segunda del reglamento del Senado? Sí, muchas gracias. A ver, me lees, por favor, la secretaría el artículo 95 del reglamento del Senado, por favor. ¿Ahí lo tienes? Gracias. Leo, presidenta. Artículo 95, numeral 2. El pleno puede, por urgente resolución, dispensar la publicación en la Gaceta o, en su caso, la lectura de dictámenes o proyectos a propuesta justificada del presidente de la mesa. Es todo, presidenta. Muchas gracias. Adelante. Gracias, presidenta. Nuevamente desconozco la justificación para excluir del trámite legislativo. No entiendo la prisa de esto y me apena mucho que nuevamente esta mesa directiva desconozca esa justificación y motivación para eximir de los trámites. El pasado 9 de marzo, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados ejecutaron un albazo para interferir en el proceso de la revocación de mandato, bajo el argumento de impulsar una aclaración interpretativa. Pero lo que hicieron no fue un decreto de interpretación auténtica de la ley, sino un decreto de violación auténtica a la Constitución. Desde el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadanos rechazamos esta ilegalidad y anticipamos que lo combatiremos como todos los actos ilegales que son aprobados por una mayoría servil ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues la magnitud de esta violación incluida en el decreto transgrede normas constitucionales que ahora enumero. Primero, el decreto es una reforma electoral disfrazada de interpretación, aun cuando los tiempos prohíben hacerlo. El artículo 105, fracción segunda, párrafo penúltimo de la Constitución, prohíbe que se realicen modificaciones legales fundamentales durante periodos electorales. Estas deben promulgarse y publicarse cuando menos 90 días antes del proceso electoral y no como se pretende hacer ahora. Si observamos en su totalidad el decreto aprobado por los diputados, este no sólo se limita a interpretar en materia de propaganda gubernamental y obligación de las personas servidoras públicas y sanciones, sino que transgrede las disposiciones legales y realiza modificaciones de fondo que requieren atender un proceso legislativo de reforma. Segundo, el decreto pretende avalar las expresiones de los servidores públicos y limita los supuestos del uso imparcial de recursos públicos en la revocación, aun cuando nuestro marco jurídico lo prohíbe. En pocas palabras, Morena nuevamente quiere tergiversar el marco jurídico que prohíbe que los servidores públicos influyan y usen recursos para manipular la voluntad de la ciudadanía, como históricamente ha venido sucediendo ya en nuestro país. Quieren que el presidente a través de sus mañaneras, así como los gobernadores, los presidentes de sus partidos tengan total libertad para promover su consulta fallida y desde Movimiento Ciudadano no lo vamos a permitir. Tercero, el decreto permite que las autoridades difundan cualquier tipo de información bajo el argumento de que es de interés público. En este sentido, la Cámara de Diputados nuevamente le tendió la cama al titular del Ejecutivo y a sus mañaneras al interpretar que tampoco constituye propaganda gubernamental la información de interés público conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en una clara, clarísima deformación del significado del interés público. Es decir, bajo la excusa del interés público le dan facultades al presidente para difundir cualquier información en cualquier formato, incluso en los tiempos de veda. Cuarto, transgreden la ley que ustedes mismos aprobaron en el Congreso, pues ahora no les conviene o no quieren aceptar lo que ustedes aprobaron, quieren darle la vuelta al artículo 33 de la Ley de Revocación de Mandato. Ustedes lo aprobaron en esos términos y hoy subyúdice aún está pendiente de resolución lo que ustedes mismos hoy cuestionan. Es una lástima que un mecanismo de democracia directa como lo es la figura de revocación de mandato diseñado para que la ciudadanía tenga el poder de rescindir a los gobernantes que les ha fallado, hoy sea usado como un ejercicio de ratificación al servicio del presidente de la República. Una excusa más para hacer campaña y lo peor de todo, para violar la ley nuevamente. Hago un llamado a mis compañeras y compañeros senadores y senadoras para que corrijan la plana, actúen con dignidad, apéguense a la legalidad, cumplamos lo que mandata la Constitución. Desde Movimiento Ciudadano actuaremos siempre con la altura y responsabilidad y votaremos en contra de esta aberración legislativa, pues de ser necesario incluso porque una vez más una mayoría que no escucha y no razona quiera aprobarla, la competiremos en la Suprema Corte y esta nos la dará la razón. Es cuanto, presidenta.